La diputada Silvia Lospenato. Bueno, voy a intentar decir algo sin emocionarme. Dicen que cuando un líder provoca entusiasmo, seguirlo es fácil. Pero cuando provoca admiración por sus cualidades técnicas, humanas y morales, seguirlo es una obligación. Gracias por estos años en los que me permitió acompañarlo en la conducción de esta casa. Creo que el respeto que se ha ganado de todos nosotros es la mayor medalla, el mayor triunfo que va a acumular puramente a lo largo de toda su carrera política. Nos honró desde esa presidencia. Y a mí hace muchos años me honra como un padre político y como un gran amigo. Gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.